93 programas educativos de licenciatura que modificaron su plan de estudios como resultado de la reforma académica y administrativa para cumplir con lo establecido en el nuevo modelo educativo UAS 2022 fueron aprobados por el H. Consejo Universitario para que empiecen a operar a partir del ciclo escolar 2023-2024 en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En la sesión ordinaria presidida por el rector Dr. Jesús Maduña Molina, se leyeron y aprobaron los 93 dictámenes de la Comisión de Asuntos Académicos. Esto significa que en agosto, cuando inicie el nuevo ciclo escolar, los estudiantes se formarán en programas pertinentes, actualizados y acordes a las necesidades de los sectores productivos o empleadores y con enfoque humanista. No solo hay que tener planes y programas de estudio pertinentes, sino que también tenemos que capacitar a nuestros maestros para que puedan aplicar esos cambios que estamos proponiendo en estas reformas curriculares. El rector expuso que la reforma académica y administrativa se dividió en tres etapas, los foros generales en las principales ciudades del Estado, los foros particulares en cada unidad académica donde se trabajó la reforma curricular de los programas educativos de cada escuela y facultad, con la participación de universitarios, sectores productivos y padres de familia. Y la tercera etapa, que está corriendo y culmina este viernes, es la capacitación docente. Además de informar temas como la cobertura universal, que por tercer año consecutivo brinda a la universidad, de la ampliación de la matrícula y el compromiso de mantener las puertas abiertas para seguir recibiendo a más jóvenes, el rector felicitó a los 163 estudiantes que fueron reconocidos en el concurso Rafael Buenatenorio y diversos certámenes académicos nacionales e internacionales y deportistas destacados. Esa es la Universidad Autónoma de Sinaloa, no la que dice el gobernador en las semaneras. La universidad trabaja todos los días para sacar adelante las cinco funciones sustantivas y nos sentimos muy orgullosos de que los jóvenes de preparatoria y de profesional pongan en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es una universidad que se debe de presumir. También se dio a conocer la acreditación por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior de la licenciatura en Derecho, modalidad mixta, de la Escuela de Derecho Guasave con vigencia de tres años. Universidad Autónoma de Sinaloa. La Universidad Autónoma de Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa.